Este 2015 cambiaron de sistema, con el objetivo de promover la salud mental, actividad física y recreativa, es que en esta ocasión la red escogerá un pueblo donde se realicen todas las actividades. Precisamente con el fin de dar a conocer los detalles de los proyectos de la organización, es que se realizó la presentación del plan en las instalaciones de la Casa de la Mujer en San Isidro del General. La intención es involucrar a todos los actores sociales y que también se involucren estudiantes. Se habla de comunidades como Peñas Blancas, General Viejo o Barrio Sinaí. Pero una de las características fundamentales es la disponibilidad y la organización comunal. ¿Por qué? Lo que queremos es arrancar de cero con esa comunidad y a lo largo de todo el 2015, posicionar lo que es la actividad física, la alimentación saludable en todos los sectores de la comunidad, abarcando todas las edades, niños, adultos, adultos mayores, inclusive personas con discapacidad también. ¿Cuándo se va a escoger la comunidad? En los próximos días estamos en contacto, estamos esperando también que entraran las clases, porque una parte importante es trabajar con un colegio de esas comunidades, por eso es que General Viejo también tiene mucho peso en ese sentido. La idea es arrancar en marzo con las actividades y coordinación con los dirigentes de la comunidad escogida. No sabemos de verdad si va a ser Sinaí, si va a ser Peñas Blancas, si va a ser General Viejo. Vamos a empezar a ver los contactos y la disponibilidad que veamos con esa comunidad arrancamos, les vamos a estar informando. Entonces el primer contacto sería febrero o marzo y a partir de marzo arrancamos con todas las actividades, lo que son capacitaciones, recuperación de espacios recreativos y grupos organizados en la comunidad. Esta es la primera vez que los esfuerzos de la Red Cantonal de Actividad Física y Recreativa se enfocarán en una comunidad, pues la intención es buscar resultados. Arrancamos, abarcar todo el cantón de Pérez Celedón es muy difícil, ¿verdad? Primero porque no contamos de pronto con los recursos económicos tampoco. Entonces estamos arrancando con una comunidad de cero desde el punto de vista de arrancar con un diagnóstico y poderle dar seguimiento. ¿Cuál es nuestra pretensión? Bueno, que en el 2015 arranquemos con X comunidad, pero esa comunidad no solamente trabaja en el 2015, sino es dejar a líderes comunales capacitados para que puedan prologar durante los próximos años ese tipo de cultura, ¿verdad? En la comunidad como tal. La red la encabeza el Ministerio de Salud, pero también la conforman diferentes instituciones, entre ellas la CACA Costarricense de Seguro Social, el IAFA, el MEP, la Fuerza Pública, el PANI, la Municipalidad de Pérez Celedón y el Comité Cantonal de Deportes.